¡Volver al principio! Al inicio del inicio A la luz de la pradera Al olor de la madera Al amor que brilló por vez primera Enseñándome a volver a lo simple Al amor del aljibe Al tomate de la huerta Al olor de la pimienta Al amor que alumbró la primavera Enseñándome a disfrutar Cada instante que pasa Sea del tamaño de un cuar O del de la vía láctea A valorar cada gota de agua En un detalle sutil Volver a ver cómo Volver a lo simple Cuando siempre fue posible Adueñarse del momento Alejarse del tormento Percibir lo de afuera y lo de adentro Lo que siempre fue 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 ¡Gracias!